Echemos un vistazo a las diferencias en la paternidad de empleadas por los ricos para asegurarnos de que tus hijos tengan mejores posibilidades de éxito a largo plazo, ¿está bien? Este artículo te beneficiará sin importar dónde te encuentres en la vida, ya que aún puedes obtener un tremendo valor de las lecciones y consejos que los ricos comparten con sus hijos. Aquí hay 15 lecciones que los padres ricos enseñan a sus hijos y los pobres no. Número 1. Entender cómo funciona el dinero. Mientras que los pobres siguen siendo analfabetos financieramente, y esto puede sonar básico para algunos de ustedes, pero no hay muchas personas que se preguntan ¿Cómo las personas hacen dinero? ¿Por qué mi empleador no me paga tanto? ¿Qué factores determinan mi salario o ingreso? ¿Cómo funcionan los impuestos? ¿Se debe pasar para mejorar mis finanzas? Los padres ricos generalmente hacen que sea una prioridad discutir sobre el valor y la importancia del dinero en su hogar tan pronto como sea posible. Esto familiariza a los niños desde una edad temprana con el concepto de valor a cambio de los servicios prestados. Se les presentan los gastos del hogar y se ponen situaciones de la vida real en las que se dan cuenta rápidamente de que el dinero es mucho más difícil de ganar de lo que parece. En el otro extremo del espectro, los pobres nunca hablan de dinero en casa. Por lo general es un secreto cuánto dinero ganan los padres o cómo se gasta ese dinero. La única vez que los niños escuchan sobre el dinero es cuando los padres discuten por no tener suficiente, asociando así todo el concepto con un sentimiento negativo. Número 2. La diferencia entre un activo y un pasivo. Los pobres nunca saben qué es una buena compra y una mala compra. Después de que las personas pobres ganan dinero, siguen adelante y lo gastan. Así es como te mantienes pobre. Expliquemos en términos tan simples como sea posible. Un activo es lo que te genera dinero, mientras que una responsabilidad te cuesta dinero, y eso es un pasivo. El problema aquí es que las personas pobres nunca se dan cuenta de lo que es una responsabilidad. Por ejemplo, tanto el automóvil que conduces a la tienda como la casa en la que vives son responsabilidades. No generan ningún ingreso para ti, pero exigen dinero para seguir funcionando. Lo mismo ocurre con tu nuevo iPhone, ropa elegante, tu televisor de pantalla plana y todo lo que compraste sin pensar. Por otro lado, los ricos enfocan todo su tiempo y dinero en adquirir más activos, comprar un apartamento que genere una renta, escribir un libro que genere ingresos una vez que se haya completado, comprar una parte de un negocio que esté funcionando bien y más. Pero la mayoría de las personas ricas tienen autos lujosos y casas lujosas. ¿No está eso en contra de lo que estás diciendo? Sí, tienen lujos propios, pero presta mucha atención porque esto es extremadamente importante. Los activos pagan por los lujos. Los ricos nunca compran lujos de sus propias ganancias. ¿Quieres un auto nuevo? Averigua cómo comprar dos apartamentos y usar el alquiler de ellos para pagar el auto. De esa manera, cuando te deshaces del auto todavía tienes dinero entrando. Esta es una diferencia crucial en el comportamiento. Cuando el dinero comienza a llegar, concéntrate en comprar activos en lugar de gastarlo. Número 3. No tienen derecho a nada. Los ricos saben que el mundo puede arrebatar todo si no tienen un rendimiento, mientras que los pobres siempre buscan que alguien más los cuide. Nacer en una familia rica definitivamente tiene sus ventajas. Tienes acceso a mejores herramientas, a mejores recursos. No tienes que preocuparte por las necesidades básicas, pero también te abres a nuevas amenazas que las personas pobres no tienen que preocuparse. Hay mucho más que perder si no tienes cuidado, por lo que la presión siempre está activa. Es realmente importante para los ricos enseñarle a sus hijos que a pesar de que obtienen una ventaja en la vida, el camino a seguir es largo y necesitan mantenerse enfocados en el crecimiento, no solo en mantener el ritmo o no tendrán éxito en la vida. Depende de sus propias acciones porque el dinero de papá no llegará tan lejos. Las fortunas de las familias donde los hijos se sienten con excesivos privilegios generalmente se desmoronan en la tercera generación. Primero, hay alguien que está realmente hambriento y trabaja increíblemente duro para construir riqueza. Segundo, sus hijos crecen con la sensación de que todo lo que necesitan hacer es mantener la riqueza. Y por último, la tercera generación ha perdido su hambre, se siente con derecho al éxito sin trabajo o sacrificio, y por lo general, lo gasta estúpidamente. Enseñar a tus hijos las lecciones de este artículo te ayudará a evitar este tipo de caídas. Número 4. ¿Cómo ser sociable y conectarse con otras personas? ¿Pensarías que más personas se darían cuenta de lo importante que es tener una conversación agradable con los demás? Las personas exitosas socializan a sus hijos antes de los 4 años, ni siquiera bromean. He aquí porque, si tu hijo socializa tan pronto, otros niños querrán jugar con él. Si se comporta bien con otros niños, otros padres querrán cuidarlo cuando él o ella jueguen con los suyos. Esto tiene un efecto de bola de nieve masiva a través de la vida. Si a la gente le gustas y le gusta estar cerca de ti, esto se acumula y las puertas se abren para ti. De lo contrario, no lo harías. Los maestros te tratarán mejor, tendrás acceso a mejores oportunidades de empleo, harás mejores amigos, por lo que hay un árbol completo de beneficios que crece a partir de la socialización temprana. Número 5. Deja de esperar resultados inmediatos y evita el pensamiento mágico. Estamos tan atrapados en este entorno instantáneo. ¿Deseas ver una película? Netflix. ¿Quieres comer? ¿Manejas? ¿O pides? ¿Quieres tener sexo? Yesca. Que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que la riqueza y la felicidad no se encuentran en la misma categoría. Los pobres esperan enriquecerse rápidamente para ganar una gran suma de dinero o heredar una propiedad. Tienen esta extraña expectativa de que sus vidas, de alguna manera mágicamente, se volverán mejores. La ironía es que, incluso si de alguna manera consiguieran un montón de dinero, no tienen la educación suficiente para saber qué hacer con él y eventualmente lo perderían todo. Los padres ricos hacen que sea una prioridad enseñar a sus hijos a jugar el juego largo. El pensamiento a largo plazo es uno de los mejores rasgos diferenciadores de los ricos. Algo realmente interesante que descubrimos es cuánto puedes progresar si piensas en la vida en grandes cantidades de tiempo, de 5, 10 o 20 años. Hay una frase realmente genial de una entrevista donde Bill Gates dijo, La mayoría de las personas sobreestima lo que puede hacer en un año y subestima lo que puede hacer en 10. En lugar de planificar para el próximo año, ¿por qué no comienzas a planificar tu próxima década? Y tal vez, esta vez harás algo al respecto. Número 6. ¿Cómo crear hábitos diarios que a la larga te brindan ventajas increíbles? Una de las habilidades más valiosas que puedes enseñar a tus hijos es cómo crear un hábito para ellos mismos. Los hábitos son increíbles y una vez que te das cuenta de lo valiosos que pueden ser, tu vida cambia. Normalmente, toma alrededor de 21 días crear un hábito nuevo y una vez que superas ese límite de 21 días, te vas a la carrera. Ese hábito se vuelve parte de ti. No lees lo suficiente, transforma el tiempo de lectura en un hábito. Quieres estar en forma pero nunca tienes la motivación para ir al gimnasio. Haz un hábito de ello. Lo mismo ocurre con el trabajo. Si tienes la costumbre de organizar y optimizar tu flujo de trabajo, grandes proporciones de tu día se abren para otras cosas. Los ricos utilizan el poder del hábito para salir adelante en la vida, mientras que los pobres cultivan hábitos tóxicos que llevan a sus vidas a la ruina. El poder del hábito es una herramienta magnífica. Los ricos simplemente eligen las acciones de creación de riqueza como sus hábitos diarios, mientras que los pobres eligen rutinas negativas. Cuidado con el tipo de hábitos que le enseñas a tus hijos. Y recuerda que los niños aprenden de lo que haces, no de lo que les enseñas a hacer. Número 7. El dinero es una herramienta y es algo bueno. ¿Cuántas veces has escuchado a las personas decir, el dinero es la raíz de todo mal? Quizá demasiadas. Piensa en la persona que escuchaste diciendo eso. ¿Qué tan exitoso es? ¿Qué tan feliz crees que sea? Los pobres culpan de sus desgracias a la falta de dinero en sus vidas y atribuyen un elemento de negatividad a este mismo. Esto se debe a que, incluso cuando obtienen el dinero, se producen cada vez más problemas que no saben cómo abordar. Los ricos hacen exactamente lo contrario. Entienden que el dinero es simplemente una herramienta que se usa para navegar por la vida. Son solo piezas de papel y plástico con dibujos que intercambiamos por valor material. Nada más y nada menos. Deja de tomarlo tan maldita mente personal y úsalo para lo que fue creado. Cámbialo para mejorar tu vida. Es muy similar a las tijeras. Puedes cortar el pelo con ellas o apuñalar a alguien en el ojo. ¿Por qué la gente elige hacer lo último? Es un gran misterio para nosotros. Una vez que empiezas a pensar en el dinero como una herramienta, el juego cambia de repente y dejarás de hacerte daño con él. Número 8. Aumenta los ingresos en lugar de reducir los gastos. Una de las lecciones más valiosas que un padre puede enseñar a un hijo es cómo generar más dinero. Se necesita la misma cantidad de esfuerzo de trabajo para sobrevivir apenas o hacer una fortuna. Esto puede sonar peculiar para algunos de ustedes, pero es la verdad. La diferencia está en el enfoque y el conocimiento que utilizas para respaldar ese esfuerzo. Cuanto más inteligente seas desde el punto de vista financiero, menos esfuerzo tendrás que desplegar en el mundo real. Es por eso que los corredores de Wall Street ganan mucho más que los mineros. ¿Quién de estos crees que utiliza más esfuerzo? Las personas pobres siempre están enfocadas en reducir los gastos lo más posible, hasta el punto que la vida casi no vale la pena. ¿Crees que a los ricos les importa comprar un café o en Starbucks o comprar una película? En cambio, los ricos ponen toda su atención en aumentar la cantidad de dinero que fluye. Si incrementas radicalmente tus ingresos, siempre habrá grandes cantidades de efectivo al final del mes. Las personas pobres enseñan a sus hijos a reducir los gastos, mientras que los ricos se centran en aumentar sus ingresos. Gran diferencia. Combina eso con la lección número 2 de esta lista y oficialmente has ganado el juego del dinero. Número 9. El conocimiento es más valioso que el dinero a largo plazo. Hay otra cita que escuchamos mucho cuando empezamos y nos llevó un tiempo comprender las verdaderas implicaciones que tenía. Dice así, invertir en ti mismo paga los mejores dividendos. Suena fácil, ¿verdad? Pero tiene muy poco que ver con ir a la escuela o leer libros. Tiene mucho más que ver con aumentar lo valioso que eres para el mundo. El mundo premia a las personas que son valiosas, porque las personas valiosas pueden crear valor para otros, y a cambio de ese valor, pueden obtener lo que quieran. El concepto de convertirse en una persona valiosa no es pensado para sus hijos por los pobres. Incluso algunos de los ricos lo mencionan cuando el niño está creciendo, pero aquellos que sí ven una mayor probabilidad de éxito, obtienen mayor felicidad. Hay muchas formas de ser valioso, desde ocupar un puesto en una empresa hasta crear un producto o servicio que las personas usan. Incluso mostrar tu talento a todo el mundo. Cuanto más valioso seas, más rico serás. La única forma de ser valioso es a través del aumento del conocimiento, el nivel de habilidad y el tiempo. Aprende cómo ser mejor y luego practica hacerlo durante el tiempo suficiente para que empieces a ver diferencias notables. Se necesitan 10.000 horas para dominar cualquier habilidad. Es por eso que los ricos hacen que sus hijos prueben muchas habilidades con el fin de obtener una ventaja en ese número de horas. 10.000 horas. Alguien que tenga conocimiento siempre podrá generar dinero, porque es valioso para el mercado. Lo contrario no siempre es cierto. A veces el conocimiento puede ser demasiado caro para comprarlo. 10.000 horas. No trabajes por dinero. Haz que el dinero trabaje para ti. Esta es la pieza central de cómo hacerse rico. Puedes leer tantos libros como desees, asistir a seminarios, lo que quieras, pero todo se basa en esto. Los pobres intercambian su tiempo por dinero y luego lo gastan. Los ricos usan el dinero que consiguen para crear más dinero. Hay grandes diferencias en el enfoque para financiar estas dos clases de personas empleadas. La mayoría de las personas siguen siendo pobres porque creen que necesitan grandes cantidades de dinero para invertir, de lo contrario no tiene sentido. Los ricos siempre están buscando la forma de agregar la caída más pequeña en el cubo de ingresos pasivos que pueden encontrar, porque no se trata tanto de la cantidad, sino de la liberación de tu tiempo. Puedes comenzar un negocio en estos días con menos de 100 dólares, si sabes lo que estás haciendo o incluso de forma gratuita siempre y cuando estés dispuesto a invertir el tiempo. Tan pronto como generes suficientes ingresos, usa ese dinero para pagar a alguien que haga las cosas que solías hacer para mantener el negocio en funcionamiento, mientras te enfocas en el crecimiento y otras cosas. El concepto de ingreso pasivo y la comprensión de cómo usar el dinero para generar más dinero es la base de cualquier estrategia de creación de riqueza. Cada vez que alguien nuevo nos pregunta cuál es el primer libro que todos deberían leer si quieren ser ricos, siempre respondemos con Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Número 11. Resolver problemas es la forma más rápida de enriquecerse. Algo que los ricos enseñan rápidamente a sus hijos es la diferencia fundamental entre recibir el pago y hacerse rico. Expliquemos, a las personas pobres se les paga por cuidar de algo que alguien necesita que se haga. Por ejemplo, entrega el periódico, lava el automóvil, contesta el teléfono y realiza más trabajos individuales, donde básicamente haces lo mismo una y otra vez. Los ricos nunca hacen un trabajo repetitivo, ya que es fácilmente subcontratado, en cambio se enfocan en el gran problema. Cuanto mayor sea el problema que soluciones, más rico te volverás. Así es como entregar el periódico se convirtió en sitios web de contenido, el mismo resultado, menos problemas. Contestar el teléfono se convirtió en mensajería automatizada. Tomemos tres empresarios modernos icónicos, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. Todos se hicieron súper ricos al resolver problemas para la humanidad y crear productos y servicios para cumplir esa misión. La gente pagará dinero para que resuelvas tu problema. Enseña a tus hijos eso y se unirán a la carrera. Número 12. No pierdas el tiempo en cosas que no se correlacionan con el mundo real. Disculpa el interés, pero nadie ve valor en sus estudios étnicos o de género. Lo mismo ocurre con las carreras y los estudios de periodismo, cine y medios de comunicación, historia o bellas artes. Para ser honestos, sentimos que todo el sistema educativo en este momento está bastante desordenado, solo te repiten algunas cosas que solían tener sentido hace tiempo, con un descarado desprecio por el futuro. Básicamente estás endeudándote masivamente por habilidades que, uno, no tienen una correlación directa con el mercado en el que te desempeñarás una vez que te gradúes, y dos, si realmente te apasiona alguno de estos temas y dedicas tiempo a dominarlos, tienes una mejor oportunidad de hacerlo por tu cuenta. Número 13. ¿Cómo usar una deuda buena en lugar de una deuda mala como hacen los pobres? Sí, hay dos tipos de deuda. La deuda mala te hace pobre, mientras que la deuda buena te hace rico. ¿Tus padres alguna vez te mencionaron esto? Probablemente no. Es una de las elecciones que los ricos han descubierto hace mucho tiempo. Otras personas e instituciones realmente te ayudarán a hacerte rico más rápido si sabes la diferencia entre estas dos. Se trata del propósito de la deuda. La gente pobre toma préstamos con el propósito de gastar dinero en pasivos. Ellos piden prestado para obtener un auto nuevo, para obtener un teléfono nuevo, para cubrir necesidades. Los ricos solo piden dinero prestado para generar más dinero. A los bancos, inversionistas, les encanta prestar dinero a este tipo de proyectos siempre y cuando puedas explicarles claramente cómo su dinero estará seguro y podrás reembolsarlo. Así es como la gente construye rascacielos. No pagan de su propio bolsillo el edificio, ni siquiera la tierra. Todo está prestado. El banco está seguro de que podrán cancelar o alquilar el edificio y están dispuestos a correr ese riesgo contigo. Demuestra que sabes lo que estás haciendo y que lo has hecho con éxito en el pasado. Número 14. El 80% de los resultados proviene del 20% del esfuerzo. Los padres ricos no quieren que sus hijos sean los mejores de la clase. Sinvergüenza, ¿verdad? Tiene que ver con la regla 80-20. También conocida como principio de pareto o distribución de pareto, que establece que el 80% de los resultados es el resultado de solo el 20% de la acción. En las empresas, el 80% de los ingresos proviene de solo el 20% de los clientes. El 20% de sus empleados básicamente hacen el 80% del trabajo y así sucesivamente. Esto es una proporción matemática que ha demostrado ser bastante precisa en casi todas las empresas y en la vida en general. Volvamos a por qué los padres ricos no quieren que sus hijos sean los primeros en clase. Se necesita mucho tiempo y esfuerzo. Para mejorar con la desviación más pequeña, necesitarás aumentar dramáticamente el tiempo que dedicas, lo que no deja suficiente para tu educación de la vida real. Hay mucho más valor que sacar de experimentar en el mundo real que estar dentro y estudiar toda la noche solo para obtener un 5 o 10% más en tu examen. Primero descubrimos la regla 80-20 en el libro de Tim Ferriss, La semana laboral de 4 horas. Y para ser honestos, hemos estado aprovechando ese concepto desde entonces. También hay otro libro llamado El principio 80-20 que se enfoca exclusivamente en este concepto de Richard Koch. Y finalmente, número 15. Tener dinero no te hace una mejor persona, solo resuelve algunos problemas. Sorpresa, sorpresa. Cuando estás pensando en niños ricos, probablemente te imaginas pinchazos mocosos y arrogantes que creen que solo porque tienen dinero son mejores que cualquier otro. Ese no suele ser el caso, a menos que hereden el dinero. Es probable que trabajen a tope para llegar hasta donde están en la vida. En el camino a la riqueza tienes que entender cómo la humildad puede ser valiosa y la mayoría de las personas ricas son muy humildes. Porque nunca olvidan de dónde vienen, estos valores no se pierden. La humildad y el respeto por los demás son algunas de las primeras lecciones que los padres ricos enseñan a sus hijos, porque saben lo que se siente estar sentado al otro lado. Nunca debes avergonzarte de tener o no tener éxito. En realidad, es algo que todo el mundo debería celebrar. Una lección que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde en la vida es que no puede comprar una conciencia limpia. No importa cuánto dinero le arrojes, el dinero paga por las comodidades del cuerpo, pero no por las comodidades de la mente y el alma. Eso sería todo por esta ocasión. Gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.